Bueno Claudia, Claudia que está especializada en lavado de activos, tenías una idea por concluir y finalmente quería preguntarte, porque claro yo conduciendo la entrevista quizás te he privado de abordar lo que más escandaloso, los puntos así que fueras a decir, lo más importante de lo que viste anoche en el informe de Alicia cuando ella transmite todo eso y nos presenta toda esa documentación y la gente queda loca, dice bueno es millones, 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 apodos, apodos, apodos pero igual no sabe clasificar eso. Bueno si me quedé en el que todo se va a saber tarde o temprano, es que las empresas actualmente tienen que estar conscientes de que hay una nueva forma de cómo hacer negocios y es que obligatoriamente es que usted tiene que ser ético y que tiene que ser transparente y tiene que ser coherente, usted no puede maquillar desde el punto de vista de mercadeo, de comunicaciones decir que usted trabaja de esta forma, apoya estos servicios o lo que fuese pero internamente entonces conducir de una manera totalmente al margen de un comportamiento ético porque tarde o temprano todo esto se va a saber y cuando usted recae en las mismas situaciones entonces se denota que lo que usted dijo que había mejorado y etc. a nivel mercadológico no es verdad. Entonces ¿qué pasa con este caso de Odebrecht? La gente le quiere creer, ha hecho una serie de cambios, volvieron a ser una estructura más fuerte desde el área de cumplimiento, regulatorio, elementos de código de ética, reformularon su código de ética interno, sus canales de denuncia y bueno y venían trabajando inclusive en conferencias internacionales haciendo alianzas estratégicas y demás cuando entonces luego sale esta situación, tú dices pero ¿qué pasó? No es coherente. Entonces hay una deficiencia de credibilidad es una deficiencia de credibilidad y eso hay que manejarlo, eso es el riesgo reputacional y eso es lo más sensible y lo más rápido que se pierde y ahora mismo es el efecto que estamos sintiendo entonces todo bajo el sol se va a saber de manera, si usted no se comporta de una forma ética transparente con unos procesos internos, se organiza con unos programas de cumplimiento robustos va a pasar otra cosa, es que va a salir a la verdad por otra vía que es esto que estamos viendo ahora mismo que son las filtraciones y luego entonces estos casos a través de filtraciones son que se han podido solucionar inclusive cuando la Bajato funcionó, que es el caso matriz de donde se desprende Odebrecht y otros casos adicionales, los Panama Papers hicieron entonces romper eso entonces todo se va a saber por eso dos objetivos que tenía o que tiene este Odebrecht Paper Leaks que son primero saber mover los casos en diferentes lugares donde se han quedado estancados no se ha hecho nada y segundo saber si es verdad que Odebrecht dijo todo en esos acuerdos y bueno por supuesto que esto pone también a prueba a las autoridades locales de cada país en Perú ya se han hecho anuncios, vamos a ver que pasa en República Dominicana porque se esperaría ya en Perú, el Ministerio Público ha hecho referencias Republicana es el país más rezagado en todos los procesos de investigación del caso Odebrecht es muy lamentable Claudia Álvarez, contigo volveremos a conversar este es un tema que va a permanecer evidentemente hay Odebrecht para rato, agradecemos que hayas aceptado esta invitación y por supuesto a ustedes les decimos que mañana, mañana es viernes, se acaba la semana y mañana tengo a los jóvenes de la FAO recuerden que estamos hambre cero con la FAO aquí van a hablar mañana los jóvenes, son los protagonistas yo vengo como invitada ¡Gracias!